El presidente de la república todavía no tiene, parecería que no tiene concepción de lo que ocurre. Antes de ir al comunicado, quiero mostrarles el video donde la RC le pide al señor Novoa la renuncia. Pónganme por favor, precisamente, donde le piden la renuncia al señor Novoa, esto por parte de la Revolución Ciudadana. Esto, mis queridos amigos, estuvo por parte de Luisa González. Luisa González fue la que asume esta responsabilidad. Lo de ayer. Perdón, esto ocurrió, obviamente, luego, luego del ataque a... Lo de ayer. Invadir una embajada es atacar a suelo extranjero, es declararle la guerra a un país y se lo hace en medio de un capricho de un presidente sin ninguna razón ni justificación. Este hecho no se lo ha visto ni en las peores dictaduras de Latinoamérica. Ni siquiera Pinochet lo hizo cuando México recibió a muchísimos asilados en su embajada. Este hecho no se lo vio ni siquiera cuando Julian Assange estuvo en la embajada de Ecuador en Reino Unido y era requerido por Estados Unidos, por Reino Unido, por Suecia. Ni en esos momentos pasó un hecho como este. Maltratan al responsable de la embajada y nos está introduciendo el presidente de la república en un conflicto probablemente hasta armado a nivel internacional porque ha violado la convención de Viena en cuanto a las relaciones diplomáticas, consulares, las normativas sobre el asilo, el artículo 41 de la Constitución de la República, el Código Integral Penal, viola las normativas nacionales, internacionales y el derecho internacional público. Cuando en el Ecuador no se logra resolver los problemas de fondo, cuando los ecuatorianos necesitamos estabilidad, paz, estabilidad económica, empleo, nuestra gente sigue migrando, muriendo en las calles, no hay medicina en los hospitales, incumple su plan de gobierno, incumple las ofertas de campaña, nos sube el IVA, nos encarece la canasta básica, ha demostrado claramente que no tiene la capacidad de gobernar a los ecuatorianos, que no está capacitado de dirigir a este país y que nos está poniendo en riesgo a todos los ciudadanos y sobre todo a nuestros hermanos que están migrando, a nuestros hermanos que están en el exterior, a las sedes diplomáticas del Ecuador en el mundo entero. Ante los hechos, lo de ayer, invadir una embajada es atacar a suelo extranjero, es declararle la guerra a un país y se lo hace en medio de un capricho de un presidente sin ninguna razón ni justificación. Este hecho no se lo ha visto ni en las peores dictaduras de la... Oiga, mis queridos amigos, y atención con esto, atención porque el comunicado de Novoa, esto es grave, esto es grave y esto está hace pocos minutos. Novoa acaba de emitir un comunicado, no graba ningún video porque estaba, no sé, tal vez tomando clases de actuación para un video que fue borrado, que ya les lo voy a poner, un anuncio bastante absurdo. Novoa acaba de emitir un comunicado, no sé si es un decreto, la verdad que no, no es un decreto, es un comunicado, en donde, ojo con esto y cuidado con lo que viene, básicamente está amenazando a cada ecuatoriano que ose en denunciarlo a él sobre lo extremista que fue al invadir terreno mexicano en Quito. Es decir, con este comunicado que les voy a leer ahora, el presidente de la República, Novoa, nos está ratificando, ya lo voy a leer, no, presidencia de la República, ya lo voy a leer, nos está ratificando que el poder lo tiene él y que no va a aceptar que ningún ecuatoriano hable sobre sanciones al país o se pida sanciones, que los va a declarar como alta traición a la patria. Ojo con esto, ojo con esto porque lo que se viene seguramente será una persecución a toda gente que opine diferente al presidente o crea que se vuelve un enemigo para el país. Novoa lo que está haciendo es voltear la tortilla y tal vez captar a políticos, porque él habla de políticos, que están solicitando sanciones y que esto es alta traición a la patria. Se los voy a poner en otras palabras. No es conmigo por si acaso, aunque bien podría, estaría facultado, bien podría, si quiere fastidiar la vida, no creo, sinceramente, pero sí es con los políticos. Por ejemplo, Luisa González, con estas declaraciones, tranquilamente Novoa, a través de fiscalía que ya ha pasado, la declara o le pone una denuncia como traición a la patria que le hicieron a Patiño y empieza una arremetida que no tienen ustedes presentes, mis queridos amigos. Les voy a leer el comunicado. Lo que dice Novoa es, cállense porque si me da la gana, los persigo. Pónganme, por favor, para leerlo, a ver si yo estoy loco, y si yo estoy loco, por favor, me corrigen. Primero, pónganle para que la gente vea qué es la firma de Novoa. Novoa, listo, Novoa ha comunicado que acaba de enviar hace pocos minutos. Usó su red social, así que hay que aprovechar. Ecuatorianos, los últimos días han requerido fuerza y decisión. En una situación compleja y sin precedentes que vive el país, he tomado decisiones excepcionales para proteger la seguridad nacional, el Estado de Derecho y la dignidad de un pueblo que rechaza cualquier tipo de impunidad a criminales, delincuentes, corruptos y narcoterroristas. Solamente me permito hacer este pause para decirle al presidente de la República que no lo hizo con criminales realmente peligrosos como Fito y como otros líderes. No lo ha hecho. Lo que lo hace, y lo hace es con un personaje que además ya ha pagado cárcel, que ya ha estado aquí y que se lo quiere involucrar y que se volvió el trofeo del anticorriismo. Punto. Porque de ahí, presidente, en temas de seguridad nacional, nones. Parece que no se dan cuenta, dice Bayron Andrade, que si se muere Glass en manos del Estado estarán a punto de convertirse en un mártir. Sí, definitivamente que sí. Pero sigamos, ¿no? Sigamos con este comunicado que me parece peligroso. Mi obligación, dice Novoa, mi obligación es cumplir con los dictámenes de la justicia y no podíamos permitir que se asile a delincuentes sentenciados involucrados en crímenes graves. Dios santo, ¿cuáles son esos crímenes? Violando el artículo 3º del Acuerdo de Caracas, el artículo 1 de la Convención de Montevideo y el artículo 41 de la Convención de Viena. O se corre el riesgo inminente de fuga, como ha pasado antes y que se burlen nuevamente del pueblo ecuatoriano. La fuga que ha ocurrido ha sido por negligencia del Estado. Si usted no quería que ocurra eso, cercaba y no pasaba nada. Seguramente no iba a ocurrir porque ustedes son muy eficientes. No lo hizo así y prefirió irse contra todo. Otra cosa, presidente, no somos locos. Todos los países de América Latina han condenado lo que usted ha hecho. Incluso el propio Estados Unidos. Y las sanciones que se nos vienen, no es porque uno las pide o porque un político o porque Correa las pide. Usted las ha generado por su necedad de invadir un territorio. Ok, recapitulemos. AMLO se equivocó. AMLO habló de política interior. Muy bien. Perfecto. Mal hecho. Repudiable. No puede hacerlo. Se cometió un error que lo cometió AMLO. ¿Qué tenía que haber hecho un diplomático? Llamar, pedir explicaciones en el primer paso y solicitar una rectificación o un llamado a atención. Lo primer hito que hizo usted fue declarar persona no grata a la embajadora. Te vas del país, te largas. Una actitud exagerada con policías y con dones. A pesar de que el que empieza con el error y hay que reconocerlo es AMLO. Usted hubiese tenido la oportunidad para quedar muy bien, presidente, porque el error lo comienza AMLO. Pero usted no. Usted dijo, a la mierda, aquí se joden todos. No jodemos nosotros porque usted agarra un avión privado y como debe tener nacionalidades en todos los países del mundo, pues ahí se quedará. El jodido es el que no puede salir ni a la playa. Y luego el asilo que se le da a Glass y luego el asalto. Entonces, perdóneme. Perdóneme. Aún cuando usted no empieza, usted lo termina en las peores situaciones. Sigamos. Hemos visto las reacciones. Escuchen esto. Esto es grave. Hemos visto las reacciones de algunos grupos que han puesto sus intereses y proyectos políticos por encima de la soberanía, dignidad y justicia del Ecuador. Otros han tratado de volverlo una lucha ideológica, tratando de encasillarme en un extremo del cual nunca he sido parte. Se refiere a que Novoa siempre dijo que él no era anticorreísta. Pero si lo que hizo fue todo el sueño mojado del anticorreísmo. Pero qué estupidez tan grande, presidente. No, yo no soy anticorreísta. Yo no soy anti, yo soy pro. ¿Se acuerdan? Yo no soy anti, yo soy pro. El anti tiene techo, el pro es infinito. ¿Se acuerdan? Pero lo borró con el codo, pues, señor presidente. ¿Qué quiere que la gente crea? Usted le dio el trofeo a los anticorreístas. Hoy usted es el héroe anticorreísta. Hoy usted se convierte en el anticorreísta por oficio, profesión, gusto, selección. Y usted saca la horita diciendo que, ay, es que yo no, ay, no, yo no, mamá, mamá, mamá. Por último, unos políticos ecuatorianos caducos han solicitado a México que se nos declare la guerra. Y a la comunidad internacional que nos sanciona económicamente, incurriendo en una traición a la patria nunca antes vista. Eso es lo que les decía, ¿no? Hay que entender que nos estamos jugando al país y que todas las críticas salen una vez que ven que la gran mayoría ecuatorianos votará por la dignidad nacional en la consulta popular del 21 de abril, la máxima expresión democrática. Ojalá que la gente le dé el no a usted, no a las preguntas, a usted, por ineficiente y por caprichoso. El Ecuador es un país de paz y de justicia que espera... Kiki, pero qué ridículo de justicia y él rompe la justicia. Que respeta todas las naciones y los derechos internacionales. No acaba de respetar, acaba de invadir México. Acaba de invadir México. Acaba de invadir México y espera que lo aplaudan. No es coincidencia, presidente. La OEA, que a propósito la ministra Sommerfeld no quiere ir. Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Nicaragua, Estados Unidos, han condenado. Y las sanciones, no es que se las pide, van a pasar. Porque usted se portó mal. Ya no es un tema de correísmo, anticorreísmo. De, ay, no, es que estos correístas están pidiendo sanciones. ¿Y quién somos nosotros para decirle a Estados Unidos que lo condene a usted? El Ecuador es un país de paz, bueno, dice acá... Y el derecho, dice, el pueblo mexicano, hermano mexicano, quiero expresarle que siempre estaré dispuesto a resolver cualquier diferencia, pero que la justicia no se la negocia y que jamás protegeremos a criminales que han hecho daño a los mexicanos. Bueno, finalizó, finaliza, finalizo, perdón, este mensaje agradeciendo a la policía y a las Fuerzas Armadas y a mi equipo de trabajo, pero sobre todo agradecer a los millones de ecuatorianos que luchan día a día por un Ecuador mejor. Presidente, esos ecuatorianos que usted dice son los anticorreístas. Los anticorreístas radicales son los únicos que han festejado su accionario. Porque yo he leído, he visto, gente anticorreísta, pero con cerebro, que ha dicho la acción de Novoa no tenía que haberse dado. No, presidente, que Ecuavisa lo apañe, que Ecuavisa haga un programa diciendo que todo es culpa del correísmo, no va a ser siempre así. Solo recuerde que Lazo tenía todos los medios a su favor y aún así perdió. El hecho de que tenga un medio como Ecuavisa, que le haga un programa diciendo la culpa es del correísmo, no lo limpia de responsabilidades. Acaba de ofender un tratado internacional que ni siquiera un dictador como Pinochet lo hizo. Es que esto es... Póngame el cachito de Ecuavisa. Y precisamente bajo ese análisis quizás el título del programa no necesariamente sea que el correísmo es el que desata esta crisis diplomática, sino Novoa y su agenda electoral, al parecer. Bueno, pero el presidente de México también tiene lo suyo, ¿no? Por eso era también complicado. Vamos, Carlito, vamos. El presidente de México, ¿y no vos? El correísmo de santa crisis. Vamos, Carlito. Pero no sé si sería el correísmo. Entonces creo que hay que poner un poco más de categorías sobre quiénes son los responsables de la crisis. Entonces, en todo caso, vamos, ¿no? Vamos, Carlito. El odio embrutece. El odio hace que la persona, por mucha inteligencia, caiga al piso. Yo tengo profesores que admiraba muchísimo y que para mí me han decepcionado. Yo no les voy a decir nunca, jamás, nunca. Ellos sabrán y yo no voy a pelear con nadie, pero yo he visto. El odio destruye. Vamos, Carlito. En todo caso, digamos que no es el correísmo. Digamos que fue AMLO. AMLO desata una crisis diplomática porque empezó con un comentario desatinado. Perfecto. Creo que si Novoa hubiese tenido la inteligencia de trabajar bien eso, hubiese quedado súper bien Novoa diplomáticamente. Pero no lo quieren tocar a Novoa. No sé cuál es el miedo. Este presidente, oiga, es, es, no tengo ninguna palabra. No sé cuál es el afán de sostener. Vea, ya el correísmo no tiene presidente hace como tres presidentes. O sea, y no pegan una. O sea, más allá de la ideología, que sea buen presidente. No importa si es el correísmo, que sea buen presidente. La gente quiere buen presidente.